Buenas tardes, les damos la bienvenida al Museo Arqueológico, sede de casa del Marqués de San Jorge. Quienes no conocen el museo, funciona en una casa colonial de mediados del siglo XVII y es la sede del Museo Arqueológico. La colección principal que tiene el museo es la cerámica precolombina en las principales áreas arqueológicas de Colombia, de esos antiguos habitantes que muchos tuvieron contacto a la llegada de los españoles en los momentos de conquista. Y tenemos pues lo que es el guión permanente y tres salas temporales. El guión permanente se va a cambiar próximamente. A partir del sábado, el área de la exposición permanente, que es en el segundo nivel, está cerrado, siguen funcionando las salas temporales, porque se está trabajando y en agosto esperamos tener exhibido el nuevo guión con todo el tema del Bicentenario y los eventos que se van a realizar. Y siempre bajo el mismo tema de los grupos correspondientes a las áreas arqueológicas de Colombia. Dentro de la dinámica que tenemos con las conferencias mes a mes, en el mes de mayo, que se celebra el Día Internacional de los Museos, quisimos tener dos conferencias que de alguna manera tuvieran una relación como con sitios o lugares que en un momento dado tienen visibilidad para ciertos públicos, los que pueden ir y visitarlos. Entonces, en un momento dado podría considerarse como un museo en situ, aunque después lo cierren y ya no se puede ver qué pasó. Como el caso de Nueva Esperanza, en Soacha, que tuvimos la conferencia pasada. Y en esta ocasión tenemos al profesor Guillermo Muñoz, investigador, quien tiene la Fundación GIPRI, es el coordinador y director de la fundación. Ellos han hecho un amplio trabajo del arte rupestre en lo que es el área de Cundinamarca, Boyacá. Y en este momento hicieron un trabajo bien importante con la Lindosa, hacia la parte de la Amazonía. Nos parece importante poder mostrar este lugar que de alguna manera, dentro de los comentarios que se han trabajado últimamente a nivel de las noticias, todo lo que está sucediendo en la Amazonía, la deforestación, todo lo que aparece a nivel de vestigios antiguos, quisimos mostrar el tema de la Lindosa. El profesor Muñoz tiene su doctorado en la Universidad de Trasomonte, Alto Duro, de Portugal, y es el director de la Fundación GIPRI, y han tenido un amplio trabajo sobre el tema del arte rupestre. La conferencia hablará sobre los estudios arqueométricos, documentación y registro del arte rupestre de la Serranía de la Lindosa, y Raudal del Goyabero, departamento del Gobiare, Parque Nacional del Chiribiquete. O sea, de alguna manera la Lindosa hace parte de todo este entorno que ha tenido que ver mucho con la declaratoria de patrimonio, que es con el tema del Parque del Chiribiquete. Entonces los dejo en compañía del profesor Muñoz. Bueno, mil gracias, no sé si se está oyendo bien, ¿se escucha perfecto? Bueno. Yo quisiera hacer como dos o tres introducciones, en razón a que normalmente siempre con el público comenzamos casi que de cero, entonces es siempre una complicación. La primera introducción es que aquí donde estamos, es decir, en este museo, se publicaron los textos más interesantes de la historia de la investigación del arte rupestre, que corresponde a lo que hacía el Banco Popular cuando publicaba los materiales de las investigaciones, curiosamente de alguien que no era arqueólogo porque no existía la arqueología. Decía que dentro de la historia de la investigación, este sitio, aquí, este lugar, este espacio y toda su estructura administrativa y su historia dentro del proceso de desarrollo de la arqueología colombiana, cumplió una función muy importante porque publicó el libro de la civilización chipcha. Ustedes saben muy bien que hace unos días el profesor Karl Langebe publicó un texto sobre Miguel Triana y otro sobre los muiscas, donde incluye muy seguramente el homenaje a este autor que era un ingeniero de vías, no era arqueólogo porque no había arqueología, y entonces allí nos enteramos en ese libro, y ahí me enteré yo en el año de 1967-70 que los indígenas eran inteligentes. Ahora ya es lugar común, o sea, para ustedes eso es una cosa que además es obvia, pero para la época, en el colegio donde yo estaba, los profesores hablaban, si se quiere muy mal, de los grupos y muy bien de los sectores que colonizaron el territorio. Bueno, pues, esa sería la primera introducción de homenaje al museo, porque me parece que es importante que se tenga en cuenta, incluso creo que lo pueden comprar aún, está dentro de la librería acá del Musa, los textos tanto de la civilización chipcha y del jeroglífico a precios irrisorios, en serio, yo no sé cuánto, algo así como 3 mil pesos, bueno, no sé, no tengo ni idea, pero son muy baratos. La segunda introducción corresponde a lo que yo pienso ustedes tienen que saber, y es toda la discusión y la historia, por lo menos corta que voy a hacer, vamos a tener dos horas, así que esto va a estar intenso, la historia de la investigación del arte rupestre, todos saben que, y pueden hasta ver la película si están interesados, de Altamira, donde un español noble y católico descubre en su propiedad, en una cueva, la presencia de unos toros, o sea, la cueva de Altamira. Juicioso, riguroso, relativamente más sistemático que lo que le sigue, Marcelino Sández Atuola, se dedica a hacer los dibujos, excavaciones, y a determinar casi que con absoluta precisión todos los espacios que tiene la cueva, y hacer las descripciones de los objetos allí, puestos en las paredes y en el techo. Curiosamente, nunca nos dijeron, en los colegios ni en los libros, que allí en esa cueva, además de las pinturas de los animales, también había unas figuras muy raras, unas figuras de unos trazos, que parecían ser geométricos, y unas figuras de unos objetos no identificados, al lado o en las secciones cercanas a los tales toros. La investigación se dedicó, en Europa, a hablar exclusivamente de que el paleolítico se interesó exclusivamente como época, como etapa de un cierto tipo de estilo al arte de los animales. Y entonces empezaron a aparecer toda clase de cuevas. Piensen ustedes, si alguno tiene curiosidad, no lo voy a resaltar acá, porque no es el objeto de la conferencia, sino como una introducción. Si quieren, vale la pena que consigan un libro que no se lee ni en la universidad, que se llama Arte Paleolítico, de Peter Uco y André Rosenfeld. Si se les olvida, no se preocupen que, y propaganda, todo queda en el Facebook, y lo pueden volver. Peter Uco y André Rosenfeld, que entre otras, es bien interesante, ellos discuten con la historia de la investigación y con los temas de las teorías que en el arte rupestre se han venido divulgando por distintos grupos y escuelas, y en los debates de todo orden, que generaron toda clase de discusiones, incluso políticas, hasta el Vaticano tuvo que intervenir por la investigación paleolítica, porque se suponía que los investigadores estaban promoviendo el evolucionismo, y eso era problemático para el Vaticano y la religión cristiana y católica. Bueno, pues, Peter Uco empieza sus primeras objeciones en el año 67 con este libro. Viaja a Australia porque cree que en Australia pueden estar, en cierta parte, las explicaciones de lo que están buscando los europeos, es mucho más que en Europa, buscar en Egipto y en Australia, y ahí en estos dos sitios, saben que hay algunos indígenas de Australia que aún continúan pintando, y comienzan a elaborar una teoría que en este momento se podría llamar la teoría arqueológica post-procesualista, que eso no ha llegado aquí a Bogotá. Es decir, aquí siempre llegamos, como las modas, como por lo menos con una diferencia de unos 25 años, yo recuerdo que la moda Gatsby que usaba mi mamá, ya se usaba en Europa hacía 20 años, 30 años. La minifalda llegó aquí, por ahí si acaso, después de 10 años de los escándalos, de los hippies en Estados Unidos. Esa sería una segunda cosa importante que tenían que entender, que la historia de investigación ha sido un conjunto de discusiones y no simplemente los hallazgos de los objetos. Los objetos están ahí como referente del desarrollo de las culturas, pero a nosotros en Occidente nos ha tocado tratar de buscar las explicaciones. ¿Cuántas explicaciones hay? Pues hay una cantidad impresionante, desde el animismo, se suponía que las pinturas estaban hechas para exorcizar en las pinturas las dinámicas de la vida diaria y, por ejemplo, si había una escena de cacería, la escena de cacería estaría dibujando un poco la intención casi ritual de atrapar al animal en el dibujo para luego atraparlo en la vida real. Me estoy refiriendo al arte paleolítico. Con lo que ustedes están viendo ahí, ya encontrarán toda la cantidad de contradicciones, porque ustedes están mirando al fondo el mural de la lindosa, el mural que llaman la gente allí en el sitio, el mural bonito, que de verdad es ordenadito, todo bien hechecito, parece que hubiera, que fuera una plana de un niño juicioso. El animismo fue entonces una de las teorías como la magia simpática. También había la idea de que podían ser, por aquella presencia de las Venus, no voy a mostrar nada de eso porque esto es una simple introducción, las Venus también se convirtieron en un elemento de sospecha sobre el problema del acento de la fertilidad. Hoy parece que se inclinan más los investigadores a pensar que eran muñecas para los niños. Cada vez más tenemos la idea y lo voy a contar al final cuando me refiero a Chovet, la idea de que los hombres primitivos no eran tan primitivos, solo que no tenían tecnologías, pero tenían el mismo sentido en razón a la inteligencia nuestra era muy semejante. O sea, que el pensamiento de ellos concebido con relacionar sus vínculos con la naturaleza y la relación entre ellos mismos pues tenían ciertas dificultades por el acceso a los recursos y las técnicas de manipulación digamos para producir bienes de consumo, bienes de intercambio. Para nosotros ya es una cosa normal pero eso no quiere decir que la inteligencia de ellos fuera inferior que es una teoría que se organizó durante años para hablar de los grupos humanos, de los grupos cazadores-recolectores, de los grupos del neolítico o de los grupos del paleolítico y para el caso nuestro de los grupos precerámicos y de los grupos de los distintos periodos dependiendo de las zonas arqueológicas, o sea, el periodo de Herrera o clásico regional de tal sector o preclásico muisca clásico, etc. Ese tipo de determinaciones estaban mostrando que los arqueólogos durante mucho tiempo y así nos educaron en arqueología, me lo podrá decir la profesora Doris, que se suponía que cada periodo tenía niveles de desarrollo, así se pensó en Europa. entonces los hombres primitivos pues eran primitivos, elementales, prosaicos, cuasitrogloditas, esa era la imagen que se tenía, ¿de acuerdo? Eso no es lo que en realidad está pasando ahora en la discusión, se suponía que eran muy elementales, muy primarios y por lo tanto fueron evolucionando de una manera lineal desde los cazadores-recolectores, cazadores de mamud diherrenos, para el caso de la Europa del periodo glacial, me refiero a la Europa del frío, y allí en ese sector fueron lentamente acumulando dos cosas, capacidades intelectuales a raíz de sus propias prácticas, desarrollos técnicos que dicen los arqueólogos se observan en las transformaciones de las herramientas, o sea, lo único que se encontraba en la Europa eran los fósiles y en muchos casos de los esqueletos convertidos en piedra, o las rocas, los instrumentos, y allí en ese periodo cumple una función muy importante dos ciencias que son básicas, ambas, que vienen de la biología o de la física, que son, y por eso cuando ahora miremos ciertos aspectos van a ver ustedes como especie del halo de esas proyecciones tanto de la física como de la paleontología, o sea, la biología. Los arqueólogos de 1909 en las cuevas de Chovet, o perdón, en las cuevas de Lecombarrel o de Font de Gomme, en el sur, el Ardèche, en la misma cueva de Altamira, en Santander, o las cuevas de Lascaux en el año 60 que se descubre, tienen para los arqueólogos dos propósitos, encontrar materiales líticos o huesos e intentar asociarlos a las pinturas. Entonces, los líticos, que fue el producto de la geología, Lille, uno de los geólogos más importantes, creó la idea de que todo lo que está más abajo es más antiguo y todo lo que está más arriba tiene que ser más reciente. Obvio. Y todo lo que se encuentra en la mitad es periodos intermedios. Y luego empezaron a fechar, a datar, a tener cierto tipo de posibilidades por las radiaciones. El carbono 14 es un proceso de estudio de radiación y de esa manera pudieron fechar periodos con ciertas dinámicas y con cierta precisión a pesar de que en los últimos años esto ha empezado a ser cada vez más refinado, más difícil de determinar, pero al mismo tiempo también más calibrado. Las calibraciones de todas estas muestras son impresionantes. En ese proceso del desarrollo de la arqueología, repito, la geología cumplió un papel de estructurar los sedimentos que se van acumulando y esos sedimentos empiezan a ser objeto de estudio. Entre otros, los geólogos estaban buscando petróleo y carbón, ¿no? En realidad no estaban buscando y se encontraban por pura casualidad, por cierta coincidencia con este tipo de objetos y lo que fue el estudio de la geología, que es una ciencia derivada de la física, terminó por ser un elemento básico para el estudio de las formaciones y las periodizaciones que se fueron armando. Entre otras, cuando uno habla de paleolítico, pues habla de lascado, o sea, piedras que se golpean con las cuales se hacen filos y con esos filos se producen instrumentos. Luego vendría la piedra pulida que corresponde al neolítico y en ambos casos se dice que el paleolítico sería de personas que deambulaban escapando del frío o escondiéndose en las cuevas, mientras que en el momento en que los periodos interglaciales se hizo más sano el clima. Ahora, no crean que eso solo sucedió en Europa. Aquí, si ustedes miran con cuidado los estudios del profesor Van der Hamel, se darán cuenta que Montserrat y Guadalupe eran unos nevados en ciertos periodos y aquí había una llanura así fría y luego eso se puso mejor. Subió la temperatura y entonces todos los mastodontes que estaban aquí caminando por la sabana de Bogotá, algunos empantanados y otros no, por lo menos hasta el año 30.000 la sabana de Bogotá se secó, etcétera, etcétera. Y aquí también se han hecho los mismos estudios que se han hecho en Europa con consecuencias para el estudio y la historia del poblamiento del norte de Sudamérica, es decir, lo que corresponde ahora a Colombia. Pero bueno, pero además tenemos la paleontología que sería la otra área, una área muy importante que sería el estudio de los antiguos animales tanto incluyendo los homínidos como los no homínidos, es decir, los neardentales, los cromañones o los grupos de, como los que se encontraron en Manisi y esto siempre para cualquier mortal es difícil, es decir, en Manisi se encontraron en la zona oriental de Europa vestigios de fósiles de 1.3 millones de años de presencia en ese sitio. O sea, estamos hablando de cosas relativamente grandes, lo cual quiere decir que la transición hacia las culturas que luego terminaron por ser Babilonia, Grecia, Roma, gastó un tiempo, ¿no? Bueno, esas dos historias de la geología y la paleontología han permitido estudiar, claro, arrancan, recuerdo yo que en el laboratorio de antropología física de la universidad en Portugal y en Coimbra, en alguna época se definía al ser humano solo por los huesos de la cabeza, o sea, ahí hay una colección de calaveras en el laboratorio de antropología física, si se quiere, aterradora, tres salones de estos llenos de calaveras que cuando uno va de estudiante pues alcanza a ser como bastante mortificante, ¿no?, aterrador. Bueno, hasta aquí una segunda introducción. El final infeliz de todo este proceso es que en 1994, muy cerca de cuando se descubren estos sitios, aunque este se descubre sobre el año 70, 80, digo, se descubre cuando empieza a ser publicado algún informe. Antes, pues la gente que vivía en los alrededores conoce los sitios, pero nosotros aquí en Bogotá no teníamos ni la más remota idea. En el 94 se descubre la Cueva de Chovet y la Cueva de Chovet es una cueva muy rara, muy interesante, se meten por un hueco de la montaña y caen a unas salas tan grandes como estas en donde hay unos caballos, unas leonas, unos leones, unos mamuts pintados y en el piso hay vestigios de animales muertos y las pisadas de un niño que va caminando y detrás va un perro o por lo menos un cánido. Entonces, no sé si ustedes podrían averiguar por qué nosotros usamos la palabra perro, eso no tiene origen en el latín, debería ser cánido, en portugués se dice cao y en castellano se dice perro, ¿de dónde salió la palabra perro? Probablemente de Castilla, pero eso no es, todo el idioma nuestro tiene algún origen en el latín, pero la palabra perro sí no sé de dónde salió. bueno, pero para que no se olviden, en esa cueva, en la cueva Chovet, que la encuentran en internet con gran detalle además y han hecho toda clase de procesos, se descubre después de los análisis de laboratorio, ellos pensaban, atención, con esas cronologías que habían organizado pensaban que esa cueva tenía que ser del paleolítico superior magdaleniense, tal y como estaba organizado el proceso evolutivo, ellos decían, las primeras son esas horribles de las figuras más feas con unos líticos muy desafortunados, casi oportunistas, ahí no hay ninguna técnica del evaluar, ni ningún bifase, no hay ninguna, estoy hablando para los arqueólogos, ustedes los que no tienen información de eso dirán que serán todas esas cosas, bueno, pues instrumentos, pero se decía que los instrumentos más antiguos correspondían al arte más antiguo y horrible, que además algo no era como medio geometrías, de rayas raras ahí, lo cual hacía pensar que nosotros aquí en Colombia que tenemos rayas raras nunca llegamos a pintar animales porque siempre sí fuimos muy primitivos, esa era la teoría y estoy en total desacuerdo con ella, ¿de acuerdo? solamente la estoy mostrando, o sea, 1950, 60 hasta el 67 con Albert Royle que es el profesor más importante de la prehistoria francesa que fue el director del Instituto de Paleontología Humana de París que es un gran edificio que regaló el príncipe de Mónaco, el patrón de Falcao a los parisinos para que hicieran dos grandes edificios, uno el del jardín de las plantas, todo ese sector de la calle Buffon en París es con dinero de la nobleza francesa que quería hacer un instituto científico y por eso ellos pagaron para hacer geología y antropología física, o sea, paleontología humana y animal. Bueno, se descubre la Coda de Chauvet, ¿de acuerdo? La Coda de Chauvet es una coda extraordinariamente hermosa de unas calidades artísticas impresionantes con cuatro o cinco salas de lo que se ha investigado porque hay otros parece corredores que no han abierto Michel García que trabajaba en la cueva de primera mano y por eso ustedes no van a encontrar eso en los libros lo que les acabo de decir, ahí él era el encargado del piso de las huellas y por eso él era el que estudiaba las huellas del niño con el perro y entonces viene la sospecha de que si ya sobre ese periodo podía haber domesticación de los perros de los camos bueno esa cueva cuando la fecharon cuando la dataron cuando hicieron los análisis químicos estaba organizada dentro del Paleolítico Superior Magdaleniense más o menos en 15.000 años ¿de acuerdo? cuando vayan a sus casas y tienen libros de historia prehistoria busquen y verán que los libros de por lo menos hasta 1900 no pues 2000 2010 ponen el Paleolítico Superior Magdaleniense entre el 14 entre el 12 y el 16 por decir algo y luego vendría un periodo de transición en Europa hacia el neolítico el calcolítico que llaman los europeos y luego vendría toda la organización de la sedentarización y la creación de los grupos que también hicieron arte rupestre pero a cielo abierto como en el caso de Balcamónica en el norte en Brescia en Italia pero las fechas de esas historias de los europeos y libros y libros y libros y libros publicados decían que en el Paleolítico Superior Magdaleniense tenían que estar las estructuras de los grupos humanos más desarrollados que ya tenían arpones por ejemplo los arpones son el indicativo de una pesca muy refinada antes no más o menos burdos y cada cueva en Europa entonces era considerada de cada uno de los periodos ¿de acuerdo? o sea tal cueva era del periodo Magdaleniense del otro del Solutrense del otro del Laurinainiense etcétera pues Chauvet hacen las fechas salen los datos 300 muestras no hicieron 3 hicieron 300 oh sorpresa los primeros datos son 32 mil años antes del presente y no eso tiene que estar mal volvieron hicieron otro grupo de pruebas y salieron las definitivas 36 mil años de las pinturas y 38 mil años de la presencia humana en el sitio ¿qué quiere decir? claro cualquier persona dice y yo no entiendo ¿para qué quieren saber las fechas? ¿qué importancia podría tener? bueno pues sí tiene mucha importancia porque toda la estructura de las tipologías y el orden de los procesos empezó a dañar lo que les estoy tratando de hacer entender es que en este momento no está definido si incluso es posible que las pinturas hayan sido hechas por Neardentales sobre los que hemos hablado eternamente muy mal que eran cascorvos chaparros absolutamente con unos maxilares absolutamente exagerados parecería que tenían aquí una cresta grandísima y los maceteros aquí eran muy grandes y además con unos huesos corticos y medio cascorvos que fueron los primeros que se encontraron pensaron que era una deformación hostia ¿no? cuando encontraron los primeros Neardentales dijeron no esto tiene que ser un enfermito bueno pues si según las periodizaciones en el periodo de la urinañense tendrían que estar los autores de las pinturas de la cueva nueva de Chauvet claro entonces los franceses empezaron a entrar en crisis y lo primero que sucedió es que los ingleses tomaron venganza entonces la profesora André Rosenfeld no sé si ustedes me hacen posible que yo les explique del todo porque los franceses y los ingleses siempre han estado en conflicto por toda clase de temas desde por el territorio entre otras los ingleses invadieron muchos momentos a Francia etcétera lo cierto es que André Rosenfeld que trabaja con Peter Uco en el libro y que lo hicieron en el año 67 ya tenían unas objeciones de las que les hablé y entonces André Rosenfeld y con esto termino la introducción larga para que ustedes entiendan que esto es una discusión interesantísima y no simplemente los sitios el patrimonio del arte rupestre no son los sitios somos nosotros los profesores que hablamos de ello el patrimonio del arte rupestre somos los que estudiamos el arte rupestre aquí la gente no respeta sino las cosas pero a la gente no los investigadores como Miguel Triana y por eso comencé por ahí son el patrimonio de la nación porque fue el primero que dijo que los indígenas eran inteligentes ahí aprendí yo eso en el año 70 bueno pues en este mismo caso basta con decir que en el en el proceso de estudio todo está en este momento vuelto patas arriba y hay para ustedes jóvenes y no muy jóvenes una segunda oportunidad para la tierra para volver a estudiar el tema y ahora pensar en otras posibilidades que no que no existían porque todos los libros estaban ya automáticamente ordenados y todos decían es que la verdad pues Andrés Rosenfeld les dijo mire o una cosa puede pasar o los análisis de laboratorio están mal hechos y tienen que volver a empezar otra vez con protocolos distintos limpiar las muestras equilibrar los equipos mandar esas muestras a Inglaterra y Alemania porque otra cosa importante es que los laboratorios de Francia no permiten que nadie más haga los análisis lo cual todo el mundo sospecha que puede haber ahí alguna cosa no muy juiciosa no sé si ustedes ahora que vamos a mirar algo de fotogrametría y de arqueometría se van a dar cuenta que nosotros usamos el laboratorio alemán entonces me imagino que los franceses dirán pero bueno esos equipos no son tan buenos bueno pues Rosenfeld dice entonces que lo interesante del asunto está precisamente en que o las fechas por los químicos está mal hecha o la estructura teórica que estaba sustentando todo el desarrollo de la explicación en Europa está mal hecha ¿cuál es? y deja el interrogante y ahora los pobres europeos están emproblemados con eso bueno primera introducción ahora si arranquemos nosotros empezamos a hacer el trabajo en Soacha en 1970 70 y el 70 a hoy pues han pasado muchos años como 45 47 una cosa por interés del Museo del Oro y su directora que al parecer va a hacer una exposición monstruosa en el Museo del Oro en un año o año y medio sobre la Lindosa nos pidió el favor de que fuéramos no sé quién les dijo que nosotros éramos el equipo más estable y más riguroso en documentación del arte rupestre en Colombia pero parece que sí hablar de mí mismo no es bueno pero yo pues llevo haciendo esto 47 años imposible que lo haga mal es como los carpinteros ya saben cómo es que se hace bien la mesa bueno pues nos fuimos con muy pocos datos a ver lo de la Lindosa y poco a poco empezamos a tener muchas dificultades porque la bibliografía internacional era muy buena es decir el arte rupestre en la Amazonía en el Brasil es impresionante el arte rupestre de la Amazonía peruana es impresionante o sea hay autores grupos gente dedicada el arte rupestre en Venezuela incluso con Maduro es muy importante porque si todo el mundo habla mal pero los científicos venezolanos son extraordinariamente buenos y en la zona de la Orinoquía hay investigaciones muy interesantes de antropólogos arqueólogos lingüistas botánicos biólogos gente que estudia por ejemplo el comportamiento de la nuez del Brasil como la nuez las nueces del Brasil como se transportaron desde la zona colombiana hasta terminar ahora concentradas las matas estoy hablando de los árboles de monstruosos árboles como terminaron en Manaos que es donde está la más alta concentración de árboles que es uno de los centros de producción de nueces que exporta el Brasil el cayú o las nueces esa que llaman Marañón bueno pues como fue Rostain un arqueólogo francés que estuvo hace muy poco en Colombia decía que él consideraba que toda la Amazonía más todos los valles del Cauca más todos los valles del Magdalena todo eso es Amazonía ustedes sabían que la piña viene de la Amazonía yo me imagino que buena buena parte del grupo de guayabas también variedades de las guayabas también son amazónicas la yuca es amazónica es más la yuca es amazónica después de la conquista en el sentido de que fue usada más por los indígenas porque usaban más el maíz antes que la yuca lo dice un investigador que se llama Eduardo Góes Neves les voy a dejar solo una inquietud para que no puedan dormir ustedes se gastan más o menos la mitad de la vida tratando de aprender inglés y no lo logran en las comunidades indígenas del Baupés usted no se puede casar con nadie que hable el mismo idioma usted tiene que casarse con otro es decir como si a usted dice mire la regla de juego para que usted tenga marido es que usted se casa con un francés entonces pues hay que hacerle la cacería al tipo o el francés hacerle la cacería a la chata para casarse cuando uno se levanta dice Wade Davis estoy refiriéndome se levanta por la mañana y se encuentra con el gran problema de que hay como seis idiomas funcionando al tiempo entonces la tía habla con el niño en una vaina rara gutural el primo habla con la mamá con el sobrino y con otros en otro que es nasal el otro es tonal o sea que en una mañana se pueden estar moviendo seis idiomas al tiempo y la regla de juego es si no lo habla bien no lo hable claro usted va a Europa y le pasa lo mismo usted se encuentra que en Portugal fácilmente un portugués puede hablar cinco idiomas y entonces se siente uno retrasado mental empieza a entrar en crisis uno lo único que habla es con diboyacense y no pues no tiene gracia entonces piensen Hugh Jones Evan Schultz Wade Davis todos son autores que han mostrado que la amazonía es una cosa extraordinariamente extraña y no investigada cuando estuvo Koch Grimberg que es uno de los alemanes que es una de las expediciones más extrañas luego la volvieron un libro muy famoso y tal pero el objetivo de Koch Grimberg derivado de los trabajos del museo etnográfico de Berlín dirigido por un antropólogo etnógrafo que vino aquí a Colombia que se llama Bastian Bastian estuvo aquí y quedó aterrado de la cantidad de cosas locas que tenemos nosotros y empezó como todos los coleccionistas a buscar cómo acumular en el museo de Berlín bueno pues Koch Grimberg era el encargado de traer algo de plata municiones navajas no sé objetos espejos cosas útiles y cosas inútiles y se metió por el río Amazonas por el lado de la desembocadura por el lado de Belén de Pará Belén de Pará un poco más para acá pero y terminó en el Baupés en las zonas cercanas a Colombia y empezó a cambiar cosas máscaras flechas tamborcitos vestidos objetos toda clase y describió en todo ese recorrido que cada vez que había la caída del río que son los raudales que son una especie como sitios de piedra entonces el río se interrumpe y comienzan a haber unas cascadas unas grandes otras inmensas todas absolutamente todas tienen petrólifos y a ustedes eso no se lo habían contado que los profesores de colegio y de universidad yo no sé en qué plan andan sí pero están todos ustedes están invitados a ser habitantes de los Estados Unidos ya se han dado cuenta cómo los tratan ¿no? bueno pues por allá no vayan porque por allá no somos bien recibidos la raqueteada se dice sí que le hacen a la gente cuando está en el aeropuerto es impresionante pues porque usted tiene pasaporte colombiano a ver es que eso sí primo de Pablo Escobar sin duda o de alguno de los mafiosos actuales porque Pablo ya no está de moda bueno estamos hablando de uno de los sitios que probablemente corresponden a la dinámica de lo que estoy describiendo centros culturales centros de concentración de grupos étnicos de tal variedad que cuando Gómez Neves hablaba sobre el Brasil decía mire eso de los límites geográficos eso es como mentira los grupos étnicos en la Amazonía son tan absolutamente impresionantes que pueden vivir a 30 kilómetros unos de otros y hacen rituales distintos hablan idiomas distintos tienen cerámicas distintas tienen instrumentos distintos y tienen comercio para acabar o sea que es como si fueran territorios de nacionalidades diferentes con culturas y lenguajes diferentes con sistemas de pensamiento diferentes y por supuesto con sistemas estéticos diferentes veamos a ver si esto funciona digo yo si soy capaz a esa ya no no fui capaz a no ya epa nicht este cierto si señor no le hago no bueno esta ponencia se presentó en la reunión internacional que se hizo con los franceses y entonces nos pareció importante a todo el equipo volverla a presentar con todos sus detalles la única incomodidad que puede tener esta parte es la que a mí corresponde que es cuando vienen los análisis sobre pigmentos entonces me voy a sentir un poco incómodo porque no soy el que trabaja en ese tema dentro del proyecto yo soy solo el director científico de toda la investigación nosotros llegamos a esta zona y pensamos que lo mejor que podríamos hacer estando ya en el lugar era sacar algunas muestras obviamente sin utilizar los procedimientos bárbaros y antiguos de sacar pedazos del mural sino con un aparato portátil una máquina que al ponerla sobre la superficie mide los minerales y hace la composición mineralógica es decir todo lo que está ahora en tecnología de punta y ahora volví a quedar ahora entonces hicimos un trabajo inicial de documentación un trabajo de conservación nos llevamos cuatro geólogos que no es lo usual dentro de los proyectos de investigación de arte rupestre eso es más usual ni siquiera en los arqueólogos hay muy rara vez los arqueólogos utilizan los geólogos pero ahora desde nuestra formación en Europa no hay posibilidad de esquivar tiene que haber mínimo un geólogo en el proceso de trabajo y llevamos aparatos distintos para mediciones y fundamentalmente hacer algunos análisis arqueométricos que quiere decir mediciones de materiales y luego nos tocaba como es obvio echar el cuento a la gente comentar con todos los campesinos porque además ya lo sabemos y teníamos experiencia de 40 años que hablar con la gente significa que nos dicen donde hay más sitios pero ya les voy a mostrar los dos procedimientos que usamos uno es conversar con la gente y otro es hacer todos los estudios que estamos haciendo ahora de geografía y de mapas con los sistemas de información geográfica y sistemas de prospección dentro del computador que es una maravilla por dos procedimientos que si no lo digo ya luego me olvido uno es por las pendientes y el otro por los satélites por el tipo de vegetación y el tipo de reflectancia que dan sobre los verdes rebotan a la placa del satélite y cierto tipo de referencias que luego se pueden procesar bueno en la parte de documentación llevamos tres personas para que hicieran video para ver si hacíamos una película sobre la cosa y otros que nos filmaran a nosotros ahí haciendo oficios varios o sea como el reporte digamos del desorden con todas las groserías del trabajo de campo todo todo absolutamente todo sin editar y luego nosotros veíamos eso y nos gozábamos del video pero llevamos a un personaje que era el que hacía los 360 de las concentraciones en el estadio en Barranquilla para los juegos de Colombia hace unos años que fue el perito que consiguió todas las máquinas y consiguió un robot muy especial para hacer 360 nosotros hacíamos fotografía de ensambles y luego también hicimos algunas cosas de fotogrametría que quiere decir ensamblar unas fotos para ver el volumen para generar volumen eso ya es de como un manejo de los jóvenes para mí es algo extraordinario pero para ustedes es una cosa normal utilizamos las fichas que habíamos utilizado 40 años atrás ahora mejoradas para que la la imagen sobre el el registro de la lindosa fuera visual poca carreta mucho más visual ¿de acuerdo? que no es lo que es normal dentro de las investigaciones en arqueología ahora lo estoy diciendo en exprofeso estoy tratando de hacer entender a quienes son arqueólogos que creen que el arte rupestre no es arqueología que el arte rupestre es arqueología no, no son simples dibujos y hicimos fichas de zona y fichas del yacimiento bueno este es como el comienzo de la documentación ahí está Juan Carlos tratando de empezar él era el fotógrafo el que hacía el video profesional ella es Nina la que hace los videos del trabajo nuestro pero ahí está en el plan de hacer ensambles de fotos o sea se para frente a este sitio y va fotografiando lentamente para hacer una panorámica de abajo hacia arriba y de la derecha a la izquierda o sea terminar haciendo una mega foto que fácilmente después de tener para ese sitio que está aquí piensen ustedes son sitios monstruosos ya miramos en parte y pueden salir algo así como 25, 30, 40 fotos que al sumarse si cada una tiene 6 megas dependiendo de los tamaños terminamos haciendo una mega foto de por lo menos 3 gigas cada foto o sea lo que ustedes tienen en una USB para salvar todos los materiales eso es solo una foto para nosotros teníamos que hacer un video promocional para entregarlo a la comunidad entonces aquí están entrevistando a Judith que es la directora del proyecto entre otras ella es la que tenía que haber hablado yo soy el director científico pero ella manejó esta expedición completa aquí tenemos nuestros otros juguetes nos llevamos todos los electrodomésticos posibles a la expedición ahí está el drone está la cámara de video y tenemos un aparato que nos inventamos que es este para hacer cierto tipo de trabajos en fotogrametría que es estos aparatos que utiliza para pintar en realidad esto aquí en la parte de arriba tiene que tener un rodillo y es para las pinturas de las cosas altas nosotros lo adaptamos le pusimos una platina y pusimos una cámara que no fuera muy pesada y le pusimos un disparador inalámbrico y ya y con eso hacemos unas reconstrucciones absolutamente fantásticas porque el drone en muchos casos en este este se trató de suicidar no sé qué tipo de cosas tenía no estaba bien calibrado pero entonces alguna cosa electromagnética de la roca podía ser y el tipo le salvamos la vida como dos veces y es que salvar la vida de un drone son cuatro millones de pesos que se pierden en un trama caso aquí tenemos el aparato que es un robot que vale no sé un riñón es una cosa de esas caras alemanas es impresionante los costos miren ustedes el despliegue de locuras que hay aquí de cantidad de maletas de toda clase de aparatos claro íbamos para una zona que originalmente era de la guerrilla se suponía que Santos había firmado la paz y tal pero de todas maneras teníamos miedo así que todas estas cosas fueron embaladas en costales de café y las metimos al bus y así nos fuimos 360 que quiere decir que este personaje cuadra la cámara le da unas órdenes y la máquina comienza a hacer las fotos y termina bueno las van a ver ustedes cuando se haga la inauguración del museo de las 360 que son absolutamente fantásticas porque me imagino que les llevarán allá en el museo unas gafas y tal y ustedes estarán en el sitio como nosotros estuvimos igual con la música y el ruido de los pájaros y todo el desorden va a estar absolutamente fantástico bueno ya empiezan ustedes a ver esto es solo una sección del mural o sea aquí estamos hablando del 40% del mural de un sitio que se llama Nuevo Tolima las proporciones son absolutamente escandalosas miren ustedes que no son poca cosa aquí hay una persona aquí en este momento y aquí hasta el fondo siguen existiendo dibujos esto corresponde al segundo nivel de Cerro Azul mejor dicho antes de que me olvide ninguno de ustedes se puede morir sin ir a ver eso bus ustedes toman un bus en el terminal que dice San José del Guaviare a las 8 de la noche o 9 y se echan un sueño si es que pueden dormir hasta las 6 5 de la mañana algo así ahí se levantan y si quieren que les colaboremos les llamamos a Pacho Pacho lo recoge en una camioneta Toyota y dice bueno y para donde van ustedes listo Pacho es un hombre divertido simpático entonces terminan trasteándolos a donde les dé la gana y van a estos sitios a mirar arte rupestre y segunda 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 propaganda yo puedo decirles que yo he visto arte rupestre en buenas partes del mundo pero esto no existe sino en Colombia así que saquen pecho porque esa de la cueva de Altamir y la cueva de las cosas son cosas mimias comparado con esto si esto si ya es en serio a lo bestia como decía Wade Davis que en la mañana se levantó y le dieron una cosa amarilla parecían orines pero no no eran orines se la tomó y como a los 3 minutos empezó a sentir cosquillas en los dedos y luego hicieron el análisis pues que ellos son botánicos es el equivalente como a unos 40 tintos y entonces Wade Davis dijo mire los indígenas de toda esta zona nunca se van a medias es a lo bestia a lo bruto o sea de una vez así super golpe bajo como los que han yo nunca hice eso porque mire esos que se echan yopo que los empujan así dice que esa cosa es un golpe al cerebro así pero fantástico bueno ahí estoy yo sentado con además esto es elegantísimo porque esto es un pie con una superficie aquí especial y se abren las patas es un bastón inglés elegantísimo caray que me lo regalaron claro yo no lo iba a comprar esta es Nina este es otro de los auxiliares que está acá y aquí hay otro de las personas y aquí está otra vez el aparato para hacer fotograma y aquí simplemente dividimos los equipos porque la cosa era tan monstruosa son tres sitios muy grandes Nuevo Tolima Cerro Azul y el Raudal del Guayabero tres sitios muy impresionantes pero el que es más impresionante es el Cerro Azul porque Cerro Azul es como la Torre de Babel recuerdan ustedes en el colegio como era la pintura de la Torre de Babel con una cantidad de pisos y pisos como el Gulbenkian en Nueva York que es un museo que tiene por dentro una estructura como de tornillo o sea es para los minusválidos entonces usted va caminando fácilmente y se va subiendo los niveles del museo eso es Cerro Azul Cerro Azul tiene tres o cuatro niveles y en el cuarto no nos dejaron entrar porque todavía había sospechas entonces le dijeron a los pelados no los lleven allá porque si se suben al cuarto nivel pueden ver los sitios donde tenemos sembrado coca entonces mejor no pero allá arriba también hay otro nivel en donde hay unos pasillos y los pasillos muestran paredes de 120 metros 130 metros una cosa absolutamente desconcertante bueno esto es lo que hacemos hacemos tres fotos cuatro fotos cinco fotos y luego se pegan ¿de acuerdo? no tiene gracia esto es re fácil hay programas amateurs y hay programas profesionales para hacer esto si quieren aprender me llaman y yo les enseño y ahí está la reconstrucción ahora esto está un poco saturado pero bueno total del trabajo de nueve días con una expedición de 16 personas que costó algo así como 20 millones de pesos todo eso en 20 días digo en nueve días esto fue lo que revisamos Cerro Pinturas Mural de los Niños Nuevo Tolima ese es el gran mural de Nuevo Tolima que es una cosa impresionante es decir desde aquí hasta aquí está lleno de pintura todo esto está descascarado han perdido los pigmentos no se entiende si es que la gente en algún periodo incluso indígena fue allá a quitar pedazos o si las quemas aunque este sector aquí tiene un gran espacio que no daría para que se calentara tanto y se cayeron las placas del bueno este es otro mural en Nuevo Tolima raudal del guayabero vamos a mirar algunas cosas muy simpáticas los que trabajan en arte rupestre en general yo quisiera hacer como una especie de paria aquí para que ustedes entiendan los arqueólogos siempre han pensado que la mejor manera de entender las culturas es tratar de entender el mundo material el tipo de recursos la adaptación al medio la comida los sistemas de poder y todo este tipo de cosas pareciera ser un poco lo que funciona ahí y luego viene una escuela muy reciente de Pittsburgh y cree que eso hay que estudiarlo desde el punto de vista de los estudios regionales que quiere decir hacer una cantidad de trabajos de prospección buscar evidencias y hacer una especie de mapa de densidades de concentraciones de cómo se movió la población de cuándo tuvo poder este sector y cuándo desapareció ese tipo de cosas eso para serles sinceros eso ya está empezando a entrar en desuso lo que está funcionando son las teorías post-procesuales que están interesadas en ver cómo los grupos humanos generaron un tipo especial de lenguaje y de relación de paisaje de un término que ellos utilizan que se llama el habitar y la task escape que son actividades cotidianas que se estudian ahora y esto nosotros vamos a empezar ahora nuevos proyectos con estos sitios en los doctorados que están haciendo mis colegas para empezar a mirar ese tipo de temas de una nueva teoría arqueológica que ya no es ni la de los recursos ni la de las adaptaciones ni la de las mapas de poder porque ellos la mayoría de los arqueólogos y ustedes los van a oír y además ya incluso produce hasta tristeza verlos siempre repitiendo lo mismo todos los sitios son sagrados todos los sitios son rituales todos los sitios tienen cosas mágico-religiosas y me sospecho que se desperdicia mucha información o sea vamos a ver si con una nueva teoría arqueológica podemos adentrarnos en nuevas posibilidades en estas áreas por acá ya lo vamos a mirar aparecieron otros elementos que no estaban en ninguno de los registros de los arqueólogos anteriores porque esto lo revisó Álvaro Batiba en el año 87 creo 85 87 que son unos unas cúpulas esta partita blanca que está ahí es unos huecos que hicieron con instrumentos y que no sabemos por qué los hicieron y que están por debajo de las pinturas bueno miren ustedes esos murales son impresionantes o sea desde aquí puede haber 45 50 metros y ahí están los que estaba diciendo un hueco y encima del hueco está ahí están los huecos nueve cúpulas se llaman y ahí están las descripciones en el raudal del Guayabera ahora esa zona como me preguntaban mis estudiantes a veces pero profe y usted como sabe dónde están las pinturas es que hay alguna cosa que le indique sí claro la gente es simpática no cree que de verdad en el territorio va a haber un letrero que dice ahí a las pinturas no ni en Cundinamarca ni en Boyacá ni en ningún sitio o sea yo podría haber visto más o menos que en Cundinamarca por decir algo 5 mil rocas con grabados o pinturas y de las cuales ustedes no han visto ni una y es una infamia bueno fotogrametría bueno trabajamos con unos biólogos y con unos ambientalistas y ellos hicieron una valoración el informe que nosotros presentamos creo que gustó mucho lo pueden mirar en el ICAN está ahí ya al servicio del público se llama igual que la ponencia fotogrametría esto es una documentación de la lindosa ya fácil factores de alteración y deterioro estuvimos haciendo más o menos qué es lo que le pasa aquí cuál es la humedad determinamos por ejemplo que la mayor humedad está en el raudal por supuesto el río pasa al lado biológicos qué tipo de plantas están por ahí en los alrededores antrópicos qué tanto la gente le ha metido la mano no es mucho el daño pero sí hay daños humanos y luego todos los parámetros y llevamos les dije todos los electrodomésticos una mini estación meteorológica para ver humedad relativa ya mostramos eso bueno procedimientos de análisis pues todos estos descripción detallada tipos de afectaciones registro fotográfico en alta resolución de los diferentes tipos de deterioro registro fotográfico con microscopio portátil y estos son los entornos ambientales obviamente este es el raudal y aquí están en este lado están las pinturas este es el otro sector el sector de Nuevo Tolima y esto es Cerro Azul y todo está dentro de la serranía de la Lindosa ya vamos a mirar mapas no se preocupe el entorno ambiental esto es son las quemas para ganado pero bueno yo no sé que se aterran ustedes y cuando llegaron los españoles fue el mismo ejercicio aquí llegaron los españoles a tumbar el monte y a generar sitios de ganado y a desecar la sabana de Bogotá ustedes sabían que los indígenas tenían una cantidad de cosas que se llaman ahora técnicamente camellones o campos elevados donde cultivaban y toda el agua que venía de los cerros la iban organizando los campesinos de tal manera que impedían que el agua bajara al Bogotá la tenían canalizada si quieren mirar eso hay una tesis de grado de un geólogo en la nacional que se llama Detallo ahí está la información por lo menos desde Chía hasta el aeropuerto o sea que esto que está aquí a mí no me resulta tan novedoso siempre escandaloso pero ustedes no se imaginan las autopistas no van a creer que usted está en el guaviare en un sitio hostil no 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 las carreteras hechas por Pablo Escobar son el doble de este tamaño aquí caben tres carros al tiempo y eso está no pavimentado pero está bien organizado la mafia sabe hacer carreteras usted llega a los sitios con una comodidad y se va como mejor que Boyacá usted va a Boyacá a algunas veredas y esa vaina para llegar hasta el sitio es un drama no 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 esto es planito bonito así bien organizado amarillito roja la carretera pero perfecta y a veces pasan micos y a veces tales y pascuales y a veces paran porque viene una culebra ahí en la mitad todas las cosas de los sitios que tienen todavía características selváticas pero estos son ah perdón estos son los 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 planos que se ven desde los desde los sitios donde están las pinturas al fondo casi al infinito ya son potreros para ganadería y todo el mundo aquí en Bogotá se rasga las vestiduras pero todos los colonos todos los días queman sitios y lo sabemos porque con los las imágenes satelitales se ven hasta el humo que sale de la imagen satelital o sea que eso no tiene a diario se puede hacer una fotografía de la imagen satelital y usted perfectamente puede darse cuenta cuándo empezaron a quemar y qué tanto quemaron bueno este tipo de árboles tan interesantes están en todo el área bueno y ahora miremos las alteraciones ambientales pérdida de pigmento descascaramientos de los techos escurre sedimento y van manchando las rocas que es esto también entonces todos los materiales de descomposición de las plantas van cayendo y van destruyendo un poco la lectura de los sitios todo este tipo de bichos los vamos a encontrar ahí desde insectos hasta formaciones de líquenes algunos muy difíciles de erradicar sobre todo estos estos son muy fáciles o de termitas o de insectos avispas hay un mosquito negro que le gusta el sudor y además son miles usted se está tomando fotos y hay 40 o 50 en la mano pero no hacen nada solo chupan el sudor están ahí como en una laguna me imagino en un manantial que sería usted todo este tipo de cosas raíces termitas algunos de los campesinos han ido como quitando eso y a las malas sin los conservadores o sea no han llamado a los conservadores a hacer nada y una vez han tomado la decisión y le echan ahí un poquito de cepillito con agua y ya chao y claro cuando uno ya llega qué les va a decir no pues debieron esperar y tal y no la gente toma decisiones con mucha facilidad César estuvo ahí parece no siempre hay tal cual imbécil que pero es inevitable ellos creen que pueden tener también un lugar dentro del arte rupestre en el en el en el parque de Facatativa había un un recuerdo sexual hasta muy bonito con con corazón y toda la cosa María Paula Álvarez le deserradicó toda esa cosa y limpió la piedra número uno del parque de Facat ah perdón papay ahora me devolví en serio este es nuestro biólogo que está haciendo pruebas de pH y tal o sea que tenemos un técnico asociado a la investigación yo quisiera que tuvieran en cuenta solo una cosa el estudio del arte rupestre en Colombia ya es un asunto profesional o sea yo no soy el señor viajero como cuando les aparecen en la televisión ay el padrecito tal que va a mostrar fotos de sus viajes no yo no soy eso ya si yo he estudiado para entender el tema yo tengo teoría de la cosa es decir es más en las universidades yo podría dictar tres semestres sin repetir tema de cualquiera de los autores que hay de las discusiones etcétera 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 esto ya es una cosa más o menos rigurosa el único drama es que yo tengo que hablar de mí mismo y se ve feo pero ni modos y este es uno de mis estudiantes de biología en el año 80 estudió biología y en el año 90 se fue a estudiar a la nacional antropología y fue alumno de José Vicente del grupo de los biólogos que trabajan en antropología física y que hicieron investigaciones en Sogamoso Orlando Rodríguez profesor de la distrital de ambiental o sea no es un novato que está ahí haciendo el trabajo y tal es un trabajo profesional riguroso y este es el juguete de la estación meteorológica el Kestrel que ahí donde lo ven es así de grande y vale yo no sé cuánto una cantidad astronómica y además donde llegue a perder pues perdemos los datos etcétera no se puede votar tiene un color así como no muy masculino dirían las las tradiciones nuestras verde biche así horroroso como de la época pero es para que lo puedan observar en el campo y también hay otros rosados y hay otros creo que azules intensos pero este es el que nos pareció que tiene menos problema para desaparecer en el campo porque normalmente lo cuelga uno en un palo y lo deja ahí todo el día para que haga las mediciones que íbamos a mirar estas entonces hicimos un estudio sobre la temperatura en la humedad y el punto de rocío y no salieron estos datos con respecto a estas patrones con respecto a las horas del día esto en Cerro Azul uno en Draudal y en San José en el donde vivíamos teníamos la la casa de la vivienda aquí este San José Guaviare y Nueva Tolima es el otro sitio de arte rupestre y aquí ya los parámetros climatológicos generales y estos están promediados por supuesto por horas no tendría que mirar porque aquí yo no 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 pero te doy los datos si te interesa porque los tenemos incluso te puedo hasta mandar todo el compendio aquí estamos con los cartógrafos haciendo el estudio de los geólogos cada uno tiene una función CC Antonio el profesor Cramer este es el fotógrafo y este es Antonio y el otro es José y ellos hicieron una cantidad de cosas muy muy interesantes que vamos a mirar por ejemplo aquí es donde les quería mostrar lo que ya había anunciado sobre la prospección dentro de los mapas porque el lío incluso de nuestro cuando yo hablé la primera vez con Van der Hammen que yo no no quiero alardear que era mi amigo personal pero si era conocido yo conocía al profesor Tomás entonces me dijo pues mire cómprese la cartografía de geología que acabamos de producir unos mapas buenísimos y busque donde están las piedras ahí tienen que estar las pinturas no las vaya a buscar donde no hay piedras a ver obvio bueno pues esta es la descripción de la serranía de la lindosa que tiene una estructura de tal manera que va así esta parte es más alta y esta más bajita de acuerdo está inclinada así es más está cabeceando en los próximos tres mil años las pinturas van a quedar casi de techo está cabeceando igual pasa ahora la serranía de la lindosa es el norte del Guaviare sur del meta al sur del meta y está a ciento cincuenta del parque nacional de Chiribiquete historia anécdota cuando en el gobierno de Uribe se quiso erradicar a los guerrilleros de la zona del parque de Chiribiquete fueron a Francia y yo por pura casualidad estaba ahí en la biblioteca de la UNESCO y llegó el informe top secret del gobierno de Colombia de cómo convertir a Chiribiquete en parque nacional y en patrimonio de la humanidad y todo lo que usted quiera que después lo hizo Santos y para más rabia de Uribe por supuesto son odios de todos los temas en todos los temas entraron en conflicto cuando dos, tres, cuatro años cinco años después después de que yo me he leído el informe y quiénes lo había hecho Carlos Castaño y tal y había presentado eso al gobierno y el plan era sacar a los guerrilleros de Chiribiquete en realidad era ese pero también digamos producir palma africana porque querían sembrar ahí que eran los proyectos de Uribe por supuesto entonces ahora ya no son ganadería sino aceite aceite de palma cuando me encontré con el profesor Preuss que es el asesor de la UNESCO que vive en Brasil y que trabaja como CLRS en Francia él es el investigador de ese grupo me dijo no, me llevaron a Chiribiquete pero me llevaron en un helicóptero artillado y me bajaron ahí en un tepo y me dijeron si quiere bajar ese hay con una cuerda va a mire los murales y uno no, no, no ahora allá abajo quién sabe qué hay de pronto disparan entonces no, se me dijo no total el tipo miró la vaina así en realidad no vio ningún mural y firmó negativo desde ese día para adelante eso no lo saben ustedes ni siquiera creo que lo saben las autoridades que ahora están manejando Chiribiquete ese día simplemente cancelaron porque los parques nacionales de patrimonio mundial de la humanidad tienen que tener boletería sitio para orinar no, pues obvio se va a un parque y entonces ¿qué? no, pues que si lo pica una culebra pues no pasa nada se muere ah, buenísimo no tiene que tener una mínima infraestructura y así es en Balcamónica así es en el Brasil en Piauí en el parque Cerra de Capibara es más ese es otro sitio que no pueden morir sin ir a verlo que es Balcamónica en Italia en Brescia una montaña llena de petrólifos que así absolutamente escandalosos bellísimos hay una roca que se llama Ruppe Magna que es en italiano entonces Ruppe Magna quiere decir la monstruosa la máxima ¿no? y los murales y las pinturas de Capibara que dirige la profesora Nieguidón bueno pues estos son los mapas que hacen los geólogos que hacen en realidad Antonio entonces tenemos ahí simplemente las descripciones del río esta área que está acá es donde está el raudal aquí está Nuevo Tolima perdón aquí está el Cerro Azul y aquí está Nuevo Tolima ¿de acuerdo? bueno aquí están las descripciones de los tres sitios y acá aclaró el pueblo que era como una especie de película de vaqueros me senté yo un día cualquiera con la señora ahí de la ceba de que me hacía la cama y tal a todos ¿no? la que limpiaba el hotel y tal la vaina entonces ya cansada se sentó conmigo y entonces empezamos a conversar y aquí ¿cómo era? y me dijo uy no aquí había que ver todo y que Arca se cayó se cayó aquí nadie ha visto nada pero ¿y cómo era? no es que aquí todas las semanas traían de todas las partes las mujeres más bonitas hacia José póngale unas 40 prostitutas de las cuales más o menos semanalmente mataban unas 35 las echaban allá en un sitio o las botaban al río solo quedaron dos la señora de la panadería y la de la tal sitio ¿y qué? ¿pero por qué era? y dice no porque pues las viejas estas se las daban de picaditas de que yo no me acuesto no me acuesto con el gordito como así la mataban ahí en 5 segundos una cosa como decir el oeste y luego claro las peleas entre los porque eso tuvo tres etapas la de la marihuana luego vino la etapa del no primero la del caucho claro el caucho la marihuana y luego la cocaína la ganadería y la guerrilla y el paramilitarismo o sea de aquí salieron este sitio de San José del Guaviare y Mapilipán tiene que estar aquí o sea que todos venían de Antioquia bajaron hasta acá ahí se fueron unos en en el río y otros llegaron a Mapilipán y ahí fue la masacre de Mapilipán de la cual se hace responsable los gobiernos anteriores bueno pero no ese es el tema ese es el mapa geológico calibrado organizado ya con muestras de los geólogos que fueron sacando en terreno y ampliaron y mejoraron las descripciones y este es el mapa de los ángulos dependientes obtenidas del modelo digital de elevación cierto esto daría para una sola conferencia bueno pero estas son las zonas más altas ahora este es el río este sitio no se sabe si tiene pinturas nadie ha ido porque esta zona es zona de restricción porque aquí están las disidencias aquí en esta zona en el raudal estaban las disidencias pero calmadas o sea ahí entramos y no hubo problema nos miraron así con desconfianza pero le dimos no 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 nosotros le pagamos el almuerzo ¿cuánto va el almuerzo? 25 mil pesos un almuerzo 25 mil pesos listo listo la cerveza ¿cuánto? no no pues ¿qué? 5 mil pesos que cerveza listo listo cerveza 5 mil así y el viaje desde aquí desde aquí que San José hasta aquí que son 40 kilómetros vale 300 mil pesos diarios ahora si ustedes tienen moto y tienen otras cosas entonces sale requete barato ok y este ya es el mapa de la prospección nosotros pensamos que en estos sitios que no se han visitado debe haber más murales obviamente todo esto está tupido de selva ¿no? por lo menos desde aquí hasta aquí hay selva y de aquí para allá al potrero bueno esta es la columna estratigráfica aquí es donde está lo que me preguntaban con respecto a geología ¿sí? entonces lo que descubren los geólogos es que el sitio donde están las pinturas es donde están los cristales más delgaditos y más finos y donde está mejor consolidada no sé si ustedes se alcanzan a imaginar que las pinturas de San José del Guaviar están pintadas en paredes blancas como esta pared o sea como la pared que está allá exactamente igual ahí están las murales claro está torcida no es plana que no es un edificio pero hay ciertos tipos pero está en el sector donde está aquí marcado que es lo que los geólogos llaman el sector lítico ahí es donde están las pinturas hechas y los mejores sectores donde pueden adherirse los pigmentos los óxidos ferrosos están estos son los mapas de petrografía todas las descripciones este es Antonio en los primeros momentos mirando con la lupa de geólogo y luego pues bueno que es una arenisca de la formación de San José tienen estas características la pátina de los óxidos de hierro pigmentos en las pinturas y obsérvese cómo penetran los pigmentos en algunas de las riguros de las capilaridades de la roca esto estas imágenes que estoy mostrando dieron para una ponencia especializada solo en este tema ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en arqueometría? pues hemos hecho cosas en la sabana de Bogotá en el parque arqueológico de las piedras de Tunja en la serranía de la Lindosa y en Cibate Soacha Cibate ¿qué se hace? bueno pues esto análisis de la composición química posibles recetas para la preparación búsqueda ahora tenemos un plan muy bonito que es hacer cuando vayamos a cualquier lugar empezamos a mirarlos por el campo a ver dónde están los óxidos y entonces hacemos una colección para después meterlos en las máquinas a ver qué se nos parece a qué con respecto a las pinturas de las paredes estamos haciendo una biblioteca de pigmentos una pigmentoteca suena raro ¿no? parece que estuviera loco ¿cierto? pero los científicos hacemos las cosas de esa manera y luego entonces para mostrar un poco los óxidos y los hidróxidos de los sitios y ahí en el mapa están marcados los sitios en donde tenemos las materias primas posibles de los sitios donde fueron pintando y tenemos digamos una especie de mapas que tratamos de armar por cercanía porque obviamente nadie se va a, no sé a Cundinamarca a buscar los pigmentos para pintarlos en el guaviare tiene que estar más cerca de lo que uno cree el tipo de los estudios mineralógicos los granos el pigmento que no es uniforme uno cuando lo ve a la distancia se ve uniforme pero cuando está cerca ya se ven este tipo de huecos de pérdida de pigmento y las cuarzoarenitas típicas de la formación San José aquí igual pérdidas de pigmentos mineralogía y material como material arqueológico y lo que es interesante es que estos dibujos que están acá también están en la sabana de Bogotá en Soacha hay una tesis de grado de Manuel Larisa de la Universidad Nacional quieren leerla se llama El Cóndor y el Jaguar creo en donde él estudia una cantidad de relaciones posibles de los viajes desde Ciudaté Usme Soacha por el Páramo el Sumapaz y se van todo el Páramo el Sumapaz hasta coger más hacia el sur y luego se bajan por La Uribe y terminan en el Guaviare él mismo hizo esa vía desde creo que le dieron permiso desde San José del Guaviare hasta empezar en La Uribe ya en La Uribe para arriba le dijeron es que por aquí very dangerous por aquí esta era zona del camino el corredor de la guerrilla por eso hicieron en el periodo de Uribe un sitio de la montaña una estación del ejército pues porque era como un camino que era el mismo camino que usaba Tisque Susa para ir a hablar con los sutagados es más estaba escrito en la crónica es más mi tío me decía que en Usme bajaban las vacas que las traían con zapatos de Fique les hacían unas especies de alpargatas a las vacas para la humedad para que no se les pudran y ahí en Usme estaba el camión esperándolos para llevarlas al matadero y venían de ¿cómo? Manuel Arisa que está estudiando en Francia en este momento ojalá a los franceses le dejen hacer una tesis sobre Colombia yo no estaría seguro bueno ahí están todas las las desgracias de pérdida de pigmento de sales acá de la estructura misma de la composición de la de la estratificación cruzada o sea que de alguna manera debería estar así y algún movimiento de de sí de alguna especie de de presión de las placas generó que estas secciones se torcieran por eso se dice acá estratificación cruzada intervenciones antrópicas sobre esta parte por ejemplo es una parte muy loca porque esta parte está sobre el piso como decir a esta altura por decir algo del piso y yo me imagino que toda la gente llegaba y pintaba más vainas ahí todas las veces hasta que se volvió un manchón horroroso y esta parte quedó lindísima y incólume esta es la claro no la podemos llamar pistola en el guaviare porque suena muy agresivo pero este es el equipo portátil de fluorescencia rayos X y por supuesto es un descreste porque la máquina la máquina está calibrada y simplemente se oprime un interruptor y se esperan dos, tres, cuatro segundos y al computador le llega una gráfica que vamos a mostrar aquí están todos los que corresponden al equipo de los geólogos está C.C. que era como el director de alguna manera de los estudiantes el profesor Cramer director de Geosciencias y Geología de la Universidad Nacional Antonio Judit y nuestra fotógrafa sevillana parece que fuera vamos que está ahí como una española no, no es de aquí de la Colombia ahí están haciendo todo el trabajo de muestras en los sitios que son además impresionantes entonces hicieron algo así como 90 y algo muestras encontramos en estas áreas algunos fragmentos de las caídas de acá las recogimos guardamos esto y están ahora en análisis en este momento estas son las descripciones de 56 pigmentos de San José del Boviare y obviamente pues se observan aquí los picos de los hierros que están en la parte superior toda la dinámica de todos los disparos de todas las muestras hechas por este aparato quedarían para una ponencia solo de arqueometría fundamentada y estas son las de las paredes también porque había que mostrar las diferencias entre el uno y el otro la composición química de las cuarzoarenitas o sea el sustrato la petrografía ahí está el tamaño un milímetro y estos son los procedimientos los protocolos de trabajo que se utilizan para diferenciar dos vías una vía de análisis destructivo y una vía de análisis no destructivo entonces este tipo de cosas se hicieron no necesitan preparación aquí si se necesita moler para hacer esto y combinarlo con material que no no produzca la lectura en la máquina bueno aquí hicimos unas colecciones delgadas pero sobre todo con las muestras con las muestras de lo que encontramos suelto muy pocas de ellas pero digamos la investigación continúa porque entre otras porque quieren que vayamos a hacer la documentación de chiriviquete pero bueno eso va a ser chiriviquete es ir a vivir a la zona a la selva por lo menos unos dos años o si no no es serio bueno la microscopía de luz reflejada y polarizada también dio algunos detalles sobre los comportamientos del pigmento acá sobre todo lo que estamos interesados es en saber la adherencia hasta donde hasta donde es compatible con los cuarzoarenitos y qué tipo de composiciones físico-químicas tiene y pensar en lo posible en entrarle a intentar ver cuál era la receta y qué tipo de tecnologías tenían los indígenas esta es la microsonda y se hace un mapa de la composición mineralógica y aparecen los óxidos y las hematitas y los hidróxidos de hierro los microsonda como les decía esta parte normalmente la presentación oficial de esta ponencia la hacía la persona encargada del asunto entonces tiene un poco más pero bueno alcanzan ustedes a ver el tipo de laboratorios que hemos venido organizando y esto es otro tipo de laboratorio que es Raman que está absolutamente dentro de las posibilidades técnicas más sofisticadas que se utiliza ahora y que hay dos o tres máquinas en Colombia una en la Universidad de los Andes y otra en un centro de estudio de Esmeraldas que nos facilitaron para hacer los análisis bueno esto ya corresponde a lo que es el proceso con la comunidad con esto nos damos una imagen de que hay de la Lindosa hecho por nosotros lo pueden ir a mirar en detalle en la biblioteca del ICAN ahí está el informe al igual lo pueden hacer en la gobernación del Guaviare o la pueden hacer en el Fondo de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República donde entregamos una copia ¿qué hicimos? pues con la gente en general hicimos pósters y se los regalamos fuimos hicimos una conferencia tomamos cerveza chévere tres talleres de divulgación hicimos uno en cada zona o sea uno en Raudal otro en Cerro Azul y otro en Nuevo Tolima les entregamos los videos hicimos conferencias en la gobernación terminamos hasta haciendo unas charlas en la emisora de la policía con el turismo lo cual siempre era un complique porque pues ahí no los quieren entonces nada fácil estos son los pósters quedaron encantados porque a alguien de los fotógrafos nuestros se le ocurrió fotografiar los lazos en la playa del río en el guayabero y cuando el dueño de la lancha se dio cuenta que era su lazo no pues la felicidad no mire salí ahí este es mi lazo este es mi lazo y esta es mi barca y no es que bueno la gente tiene una cantidad de cosas que uno no esperaría que les pudiera tanta emoción pero bueno allí también les mostramos cosas como a ustedes que ojalá no entiendan una de las cosas de las conferencias si tienen que aprender y en Europa funciona así es que usted va a clase para aprender y no todo lo puede entender para eso tiene que estudiar para ver si puede entender algún día ay es que el profesor es como confuso como complejo yo no le entendí todo ah bueno pues de eso se trata en el teatro griego sabían ustedes que los hacían unas obras y eran las mismas siempre pero la regla del juego es que en ese en ese momento del teatro el que escribía la obra ponía cuatro o cinco palabras nuevas claro la gente quedaba quedaba enredada porque no entendían del todo y dice ah bueno pues esas son las cuatro de este año hay que prendérselas lo mismo o sea yo me imagino que ellos debían estar muy enredados con esto que será bueno esto fue lo que se les entregó allá a la población entonces ahí está un poco como las visuales simpáticas yo nunca había dictado conferencia en un bar al aire libre porque esto es un bar ahí en el pueblo en cualquier sitio a ver hablen entonces y además toda la gente tiene que estar tomándose algo entonces hay que darle refrigerio y el refrigerio pues que hay ahí pues que es pues cerveza que más puede ser si hace calor es como si ustedes aquí estuvieran tomando aguardiente mientras yo hablaba borrar Bogotá es muy aburrido aquí estoy ya dictando la última conferencia que se hizo en Cáceres en España con los además chéveres los fondos de FIAN de verdad mi reconocimiento público si permiten hacer cosas que usted no puede hacer con la universidad Fondo de Investigaciones Arqueológicas Nacionales te da hasta el dinero para ir a hacer la ponencia internacional pagó los pasajes todos los costos para que nosotros pudiéramos ir tres personas a hablar a la reunión internacional de arte rupestre en España me parece que es lo mínimo bueno no es máximo porque está muy bien lo que puede uno hacer con todos esos dineros que claro están incluidos dentro del proyecto no es pues que no es más que una programación cumplida bueno pues esto lo hicimos en España en Cáceres en las conferencias estos son todos los que participaron en lo que yo acabo de decir que pena algunos de los que están ahí hubieran dicho cosas un poco más refinadas y concretas pero todos estaban atareados Antonio está en trabajo de campo Tomás Kramer está en clase en la universidad C.C. vive en el Guainía José Franco está en Cali Antonio Castañeda trabajo de campo y estos son los habitantes en buena parte de la zona de la de la Lindosa la familia Amet fue el chofer del de la expedición Judit Trujillo la directora general y yo estoy por aquí en algún lado muy amables y esto es lo que yo decía ahora que estas son las el laboratorio que hay aquí en Bogotá no sé si sabían un laboratorio absolutamente refinado para estudio de las gemas que nos nos facilitó cuya única contrapartida era que les entregáramos un completo informe el mismo que se le entrega a todo el mundo a esta y bueno aquí está como se podrán dar cuenta y yo no tengo ningún problema en decirlo aquí estamos todos los que participamos de la expedición aquí están todos incluyendo los choferes y los dueños de las fincas aquí ellos que están acá y aquí están en cerroas en el raudal y por supuesto para la época era una muy buena propaganda tenemos media hora para preguntas si está bien los tiempos quien desea hacer la pregunta pues nos indica para poderle dar el micrófono buenas tardes me inquieto un poco es como intentar trasladar un poco como la exposición justamente al plano de lo arqueológico digamos el título mismo o sea digamos el componente principal de este tipo de estudio pensaría yo que es justamente arqueológico pero también que digamos eso podría digamos también ser entendido en un sentido digamos como de recuperación de digamos como de realce y de rescate del patrimonio de la zona de la lindosa y digamos que dentro de la exposición me queda la inquietud de digamos como los aspectos interpretativos de la investigación ¿cómo se plantea o cómo digamos como este ejercicio minucioso de documentación de rescate de caracterización morfológica geológica pictórica del sitio nos ayuda a nosotros para tener un entendimiento mejor ¿sí? de lo que puede significar estos fenómenos en el área que se ha limitado en el lugar porque digamos digo yo un poco con un tono crítico explicar más no es comprender mejor ¿sí? y digamos que pues como usted también lo introdujo hay perspectivas de interpretación hacia el fenómeno ¿no? el chamanismo el animismo relaciones de poder etcétera y digamos como que tengo la inquietud de saber como en qué perspectiva interpretativa también como que se inscribe el grupo como como también aunque pienso que es otra inquietud diferente como esto también puede ayudar como a tener como un cierto un cierto impacto un cierto una cierta generar cierta conexión con las mismas comunidades indígenas de la zona que pues pienso yo no deberían estar excluidas en este proceso como de construcción epistemológica del fenómeno o sea como de comprensión del fenómeno y también como en las interpretaciones que se pueden dar acerca de este tipo de fenómenos bueno pues mira nada fácil y sería como una conferencia original pero yo podría no yo tengo acá ah ok es decir yo yo diría que como para contarte un poco como es que funciona la organización nuestra si en principio yo no estaba interesado en ser arqueólogo yo terminaba mis estudios en filosofía y me interesaba como se interpreta racionalmente la objetividad como se produce un desarrollo hacia la objetividad mi tesis inicial de grado de pregrado fue sobre Hegel o sea ya si tienes alguna formación académica sabes que estoy hablando de uno de los filósofos más complejos más complejos que hay dentro de la tradición occidental o sea como se dan digamos así en términos generales el tipo de vínculos de la conciencia si es que de eso se trata humana para producir niveles de objetividad pongámoslo en los términos técnicos como figuras de la conciencia bueno pues eso fue lo que a mí me interesó en la tesis y hice un trabajo sobre la certeza sensible ahora lo difícil del trabajo en arte rupestre es que ustedes no se dedican a hacer arte rupestre si tuviéramos 400 estudiantes en Bogotá de distintas universidades que tienen profesores dedicados a enseñarles eso podríamos caminar además de las etapas de registro a pensar los posibles vínculos que hay entre eso y la arqueología histórica cultural la teoría de la arqueología histórica cultural entre eso y todo lo que es el estructural funcionalismo o el estructuralismo y el arte rupestre que también tuvo una escuela también podríamos discutir hasta donde se pueda con todo lo que es los aportes de la teoría arqueológica con Binford con Lewis Binford y podríamos tener también una imagen de que hasta donde podríamos utilizar la antropología y la arqueología las descripciones de la arqueología para el estudio de la actualización de o sea de la interpretación del arte rupestre también podríamos hacer eso nosotros yo pienso que los equipos que más trabaja sobre interpretación somos nosotros pero en una vía en una vía si se quiere problemática y es que nosotros detectamos que la mayoría de las teorías que se divulgan en arte rupestre se comportan como una bicicleta estática o sea pedalean pedalean pero no avanzan y pedalean y pedalean y no avanzan porque sencillamente siempre se remiten a las fórmulas tradicionales que fueron creadas en 1909 con Broil a través de la noción de mimesis y de arte religioso o arte chamánico usted fácilmente como estudiante de antropología o de cualquier universidad incluso como visitante a las escuelas de los grupos étnicos en Colombia no hablan del arte indígena como el desarrollo del lenguaje y del pensamiento sino como un asunto ritual y sagrado o sea que están pegados a las teorías mágico-religiosas ahora sí la pregunta tuya me parece fantástica porque puedo recoger todo lo que dije en el comienzo de las dos primeras introducciones que es que para nosotros es importante si es religioso pero nunca nos preocupamos por imaginar que los indígenas tenían como en el caso aquí del Guaviare un interés por el estudio del lenguaje en términos de las formas lo que yo encuentro en buena parte de los murales que hay en la Lindosa es juegos formales en donde los indígenas se fascinan se enloquecen por pensar figuras contrapuestas unas a la otra y por generar simetrías y figuras espejo como hay muchas en Soacha o en Pandi o sea lo que yo estaría en la tentación de decirte es para mí ni una interpretación tiene que estar imaginando uno poder caracterizar el periodo al cual corresponde dos a la etnia en la que está inscrito tres y al lenguaje y al tipo nivel de lógica del pensamiento que está allí que no es cualquier cosa sino que es muy refinado ahora las precisiones sobre el lenguaje que lo que hay en Soacha con respecto a lo que hay en Oaxacá con respecto a lo que hay en la Lindosa te necesitamos para que nos colabores si me entiendo es que no no hay gente que trabaja en arte rupestre ahora como no hay nadie que vaya a buscarlo nosotros terminamos haciendo una muy buena documentación pero la vocación nuestra era interpretar en realidad lo que más nos mira búscate una cosa en internet hay toda clase de artículos míos lenguaje y pensamiento en el arte rupestre autónomos y heterónomos en el arte rupestre que pensaba la comisión corográfica la comisión corográfica es los primeros sitios académicos de recuperación del patrimonio en donde ellos decían los indígenas están aquí expresando las fuerzas naturales de los cataclismos cuando como 70 años después Miguel Triana que se lee los libros de Broil que fue el que se inventó lo del chamanismo porque no fue Luis no fue Luis Williams y Jean-Claude fue exactamente Abed Broil el que dijo que el arte rupestre europeo y la cueva de 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 la cueva de lecombar de y fondegón eran sitios religiosos sitios sagrados y entonces después ustedes lo oyen y lo ven incluso los europeos a pesar de que ya están en crisis lo manifesté de una manera explícita ellos siguen diciendo que la cueva de las cohes la 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 capilla sextina bueno pues ellos venden libros y nosotros compramos libros el negocio está bien hecho pero ellos están en este momento en un conflicto muy grande porque no pueden responder por las pinturas de Chauvet que parecen no fueran del periodo orináñense o sea están en el periodo de de la formación se supone de la evolución estética y todas las historias del arte empiezan ahora a poner problemas. Si tienes mucha curiosidad ya, consíguete el libro de la prehistoria de Peter Ucco y André Rosenfeld y otro muy importante que se llama Arte Paleolítico de Max Raphael. Max Raphael es un sociólogo alemán que fue el que hizo los textos sobre Picasso. Es un marxista, un marxista, sociólogo, ¿cómo? Max Raphael, que nadie lo lee porque no. Raphael no el cantante sino el sociólogo alemán. Bueno, ya te vas a acordar por el cantante, buena idea, pero es R-A-P-H, Raphael, no, no, no. Como es alemán tiene un H intermedio. No sé si, bueno ahora, con respecto a la segunda parte de tu pregunta, porque fueron dos. Nosotros, por ejemplo, hacemos el esfuerzo cuando tenemos, para el caso de Cundinamarca, fondos de la gobernación. Entonces nos metemos con las comunidades y hacemos muy buen parche con ellos, con la gente del campo y nos vamos a quedar en los sitios y contratamos a parte de los campesinos del área, se vuelven nuestros auxiliares. Les enseñamos a hacer el oficio, pero tenemos plazos así, ¿me entienden? No es que no te puedes poner a jugar, que la investigación puede ser eterna. No, la gobernación dice son ocho, diez meses de proyecto. Ocho, diez meses si hay que entregarlo si no te demandan. Y la demanda pues es una cantidad de plata perdida. Y fuera de todo el mochinche estar empapelado con las demandas. Y el proyecto es, ah, más chistoso. Usted está en el límite del municipio, no sé, de Mesitas del Colegio, y ahí al lado está Biota y ahí hay como cuarenta rocas y el alcalde dice, las de Biota no las hace porque eso no es Mesitas del Colegio. A ver, ¿conocen a los alcaldes ustedes? ¿Tienen alguna idea? Son una calamidad. Porque no tienen la idea de que en el periodo indígena eso no tenía esas distinciones. Con las comunidades de San José del Guadalajara tuvimos más o menos algún vínculo, pero no con los indígenas porque ellos están en una reserva, los Nucac que están por ahí, los Guayaberos están en otra zona. Y nos quedaba como a día y medio de viaje. Ahora, si usted nos ayuda a proponer un plan de investigación con alguna universidad en la que usted trabaja, si creamos unos equipos estables que tengan más o menos de tradición, porque si no es mentira lo que estamos hablando, si usted es capaz de dedicarse 25 años más, después de que yo me muera 25 años, yo le creo que la relación con la comunidad es seria. Si aprendemos el idioma de los indígenas, si no, ¿cómo vamos a...? No, pues, como los conquistadores, llegar allá, mire, alácter rupestre es una cosa que... No, no, si usted aprende el Nucac está bien, pero si no, mentira, todo eso se vuelve mentira en relación con la comunidad. Mire, los indígenas del altiplano, campesinos, parientes nuestros, el primo de usted que se le dio por ser muisca, y que lo hace bien porque está tratando de recuperar sus tradiciones. Les tocó importar una cosa completamente a los del Tolima, a los de la Sierra Nevada, para que les dijeran, oiga, ¿cómo es ser ser indígena? Y entonces se han echado por lo menos unos 25 años, si tengo mal recuerdo, y ahí ya están en alguna cosa. Ahora, por ejemplo, hay un sitio, quienes quieran aprender a hablar, y a escribir, y a pensar, en muisca, hay un tipo, creo que en Tibasosa, que es un argentino, entre otras, un argentino. O sea, alguien que se tomó en serio, me hago entender, y que lleva 20 años, alumno de María Estela González de Pérez, y no de la profesora esta, ¿cómo se llama?, que estuvo estudiando, ¿qué dice haber estudiado en Francia?, Mariana Escribano, que eso sí es un poquito más disparado. Si trabajan con la profesora y con el alumno de María Estela González de Pérez, yo digo, sería algo serio. Si lo hacen con Mariana Escribano, la cosa es tan imaginativa y tan fascinante, que es como para ir a divertirse, chévere, tener la sensación, tener chay y tal, más nada. El ritual, si quieren ir a rituales, lo de Mariana es fantástico. Es amiga mía, ¿no?, no puedo hablar del todo mal de ella. Muy amables. ¿Qué segunda pregunta hay o no? No sé. Pero, ¿te parece la respuesta? Sí, gastarle 20 años, si no, nada, eso es carreta. Ir a hablar con los indígenas un ratico, ahí media hora no paga. Bueno, con esas preguntas finalizadas, sí. Nos vamos de Rollins. Sí. ¿Pinto, sí? Bueno, primero que todo, las gracias por la muy buena exposición y la información tan valiosa que nos han dado. Y quisiera preguntar, después de esto, ¿qué sigue? En el contexto del territorio que se estuvo estudiando. ¿Se va a vincular más investigación a Chiriquete? ¿Se va a vincular hacia otros territorios? ¿Se va a profundizar en ese mismo nivel en otros sitios? ¿Hay, digamos, disposición del Estado para fomentar estas investigaciones? ¿Hay recursos? Entonces, ¿qué vendría? ¿Hay más preguntas? Sí, hay una que me parece importante, que es uno de los estudiantes del colegio que vino de Soacha. Me alegra mucho. ¿Les parece importante? ¿La hacemos ya una vez? Sí, una vez. Me da pena. ¿En qué? No. Ahí. ¿En qué país hay más arte rupestre? ¿En qué país? ¿En qué país del mundo hay más arte rupestre? Bueno, vale. Bueno, como yo lo reseñaba, y eso tiene que decirse porque no es ninguna cosa secreta, el Museo del Oro y la doctora Alicia no solicitó hacer esto que les acabo de mostrar. Nosotros pensábamos que podíamos acceder a fondos mucho más amplios y más estables para el desarrollo del trabajo, que nos hubiéramos podido quedar un mes, pero hay, como suele suceder en las entidades, y eso es parte de lo que funciona, una tarifa para tales proyectos de tales características hay unos fondos. Bueno, pues nosotros dijimos, listo, es una muy buena oportunidad, aceptemos los fondos. Organizamos 16 personas, estuvimos nueve días en la primera temporada y luego seis en la segunda, que era la socialización que mostré al final. ¿Qué sigue? La pregunta. Mira, yo pienso que, a pesar de que pasan los gobiernos, el arte rupestre es el que sorprende a la gente. Es decir, durante muchos años los gobiernos que no fueron tan cercanos a la cultura y a la arqueología y a los temas del mundo cultural, pues les ha tocado seguir con una cierta inercia. Yo no, yo no, tengo que dar más que gracias a Musa, porque fue la primera vez que me citaron hace no sé cuántos años, pienso que vivió en el 80, dicté la primera conferencia y fue simpático, pues yo, y había cuatro personas que sabían que era el arte rupestre. Quiere decir que lo hemos hecho bien, o sea, ya hay redes sociales, ustedes buscan Gipri, Colombia, Rupestre Web, que no es propiamente ni agrado, y muchos otros grupos, y hay mucha gente metida en eso, están los peruanos, están los argentinos, están los bolivianos, están, no sé, en Francia cada rato salen cosas sobre Chovet, sobre, hay un tipo lascando ahí y lo muestran. Es decir, hay un cierto camino de deterioro en ciertos momentos del proceso, pero hay cierto surgir de la gente joven interesada en la estructura del pensamiento indígena. Eso quiere decir que nosotros podemos, tenemos la ocasión de poder presentar una segunda etapa para Lindosa, con la fortuna, con la posibilidad de que lo logremos, incluso con mejor financiación, porque el informe que nosotros entregamos ha sido un total éxito. Es decir, incluso porque lo puedo decir, y tampoco es ningún secreto, en arqueología los colegas todos en algún momento competimos por cierto tipo de, y en este momento estábamos compitiendo con José Virgilio, con José Virgilio Becerra, y con Aceituno y Morcote, Morcote haciendo cosas de ambiente y excavaciones en los lugares, y Virgilio haciendo un plan de manejo arqueológico en el área de la Lindosa. O sea que nosotros más o menos caímos ahí como en paracaídas en una zona que ya era de ellos, y les tengo la buena noticia, por lo menos para mi satisfacción personal y de la del equipo de investigación que ustedes vieron ahí, que están ahí, que el informe puso un límite con respecto a las otras organizaciones que no llegaron a tener tal calidad, tenemos cuatro geólogos, tres ambientalistas, cuatro o cinco videos, estudios sobre SIC, tres sesenta, digamos estudios sobre los pigmentos, pigmentoteca, o sea, quiere decir que en este momento, por lo menos podría decir, aunque el municipio mejor estudiado en Colombia se llama Mesitas del Colegio, que ustedes van a esa ya piscina nomás, y a tomar trago y, bueno, no problem, donde hay más o menos dos mil rocas registradas por nosotros, y que a la alcaldía pues no le importa, ¿no? O sea, si hay un alcalde que dice, a mí me interesa es promover la cerveza y el drago y el baile de la gente, y entre más gente venga mejor porque vende mejor la tienda y el bar y tal, listo, no problemo. Hay otro alcalde en unos años que muy seguramente volverá a tomar, retomarlas. Y nosotros no nos hacemos mala sangre de hablar mal de nadie, hay alcaldes que no son sensibles a eso y alcaldes que sí. Hay gobernadores que son sensibles al desarrollo de la cultura. En estos últimos cuatro años con el gobernador que pasó no tuvimos apoyo, entonces no hubo nada por el lado de Cundinamarca. Y claro, si usted piensa en Boyacá, eso es un enredo. Es decir, pasar un proyecto en Boyacá, les voy a contar la anécdota para que nos vayamos con el final de esa respuesta y luego sigo con tu pregunta. Pasamos un proyecto a la gobernación, lo aprobaron. Nos llama de planeación y dice, disculpe, ¿cuántos cobran ustedes por metro cuadrado de pintura rupestre? O sea, eso te da la proporción de decir, parece un cuento de pastuzos, pero no, es de boyacenses, que son mis paisanos, ¿no? No exageremos. ¿En dónde más hay arte rupestre? Yo, yo, bueno, lo único que te puedo decir es que del Vaticano y en Mónaco es en el único sitio donde no hay, en todos los demás hay. Portugal tiene muchos sitios de arte rupestre, España también, Francia por supuesto, Alemania tiene sitios, Noruega, Suecia, Finlandia, lo que quiera, Australia tiene, África está repleto, Angola tiene sitios de arte rupestre, en América tenemos Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, dime. ¿Cómo? No, pero grite, por fin. ¿Qué? Ah, no, ninguno, 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 ninguno. No, 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 es que el problema fundamental de los sitios es que, es decir, póngase a la interperie durante un mes ahí, quédese en el patio y verá. Es decir, los sílices de las paredes son una maravilla, llevan ahí millones de años. Las pinturas pueden tener, no sé, por decir algo, ocho mil, diez mil años, por decir algo, para exagerar, ahí están y están en perfecto estado porque han tenido, digamos, se han equilibrado de alguna manera. Ahora, hay toda clase de matas, miren toda la cantidad de vegetación que está en los alrededores, hay líquenes, hay hongos, hay un mural tan grande como este, desde aquí hasta donde está, allá al final del salón, que está lleno de un líquen y se ve que por debajo hay pinturas. Pues ahí sí le toca a María Paula y su equipo o a los restauradores ir allá y estarse por lo menos seis meses quitándole eso hasta que, tac, sale todo el sitio. Pero bueno, ¿y qué le va a dar la plata a la restauradora? Que es la pregunta tuya. Nosotros, hasta cierto punto, por un cierto prestigio, podríamos hacer una propuesta de segundo momento para buscar ahora, porque además les tenemos un juguete fantástico. Es decir, usted puede presentarle a una organización internacional o nacional, me refiero a la FIAN o a la ICAN. Este es el mapa donde sabemos que hay pinturas y que no saben, no las han buscado. ¿Por qué? Porque sencillamente eso disminuye costos. Usted nos manda a la gente a buscar, piénse de aquí hasta Monserrate, a buscar, ¿dónde? No, pues donde usted crea, vaya, mire. No, no, ya tenemos un mapa organizado por dos modos. Ahora en el Congreso de Arqueometría en los Andes vamos a presentar una ponencia sobre los mapas de prospección que resultan de las pendientes, por un lado, que es lo que presentamos acá, y el otro de los satélites y el reflejo de las plantas, de los árboles y de las rocas. No hay nada que hacer.